La pelota en el aire, ya juega Regatas, ya juega Gimnasia de Cómodoro, a través de la montaña del TC4Play, y venemos a Liga Nacional de Básquet. Santiago Vidal en eje de cancha, lleva el pepo, de pique se la entrega a Paolo Quinteros, descarga afuera con Vidal, activa la barra de potencia, lanza para tres. Le de Vidal, suple de Regatas, Spurlo con el balón, descarga con Barrera, insiste, abajo para buscarlo a Famos, duelo de uno contra uno ante Chabón Turman, nada, el balón, lo termina bajando el pepo Vidal, tiene su marcha el uruguayo, citado, para jugar con la selección de Uruguay, las próximas fechas eliminatorias. Así va Paolo Quinteros, 10 segundos arriba del tiro, el receptor es Vidal, la combinación es con Paolo Quinteros. Paolo se planta para tres, no, pase de pique para Chabón Turman, conexión con Vidal, abierto y para tres. Esta Villagrán, que tiró luego en que sonara la chicharra, lo dieron como válido los árbitros. Allí va el uruguayo, Barrera, conexión con Giorgetti, entrega rápido para buscarlo a Johnson, insiste con Giorgetti ante la marca de Harris, cinco segundos, va para adelante, ataca el Calasto con ganchito. La diferencia de cuatro, recién iniciado, el encuentro en corrientes, en acción aparece Harris. Descarga rápido con Santiago Vidal, la mano levantada desde Barrera, Paolo en eje de cancha y para tres. Tres de tres, en tiro de 6.75, nueve puntos, dos para el Pepo, dos triples, uno para Paolo Quinteros. Barrera quiso jugar rápido con Famos, regata 6, Fabián Ramírez Barrio juega con Harris, 15 segundos ante la marca, ahora de Vidal con Barrera, duele de Uruguayos, pasaba de todo así. Mascaró estuvo en el partido de ayer, seguramente trajo el chisme, ¿no? A decirle que jueguen tranquilos. El Pepo Vidal la va a poner en juego, juega con Paolo Quinteros. Atrás lo deja Barrera, eje de cancha para Paolo. La conexión es con Vidal, abajo, insiste con Chevron Trunman. Duele de uno contra uno ante Famos, mete el gancho, lanza para dos, que da corto lanzamiento. El balón lo terminaba bajando, Spurlos corre la cancha, lo vio venir. A Giorgetti atacó el canasto, lanzó para dos, vale el doble ese señor. Y además, el tiro de bonificación, no fue jugada de tres puntos, todo sigue igual. Arriba regatas, por 9 a 4. Ramírez Barrios juega rápido con Paolo Quinteros ante la marca de Barrera. Hiciste Paolo con Valón, 12 segundos, eje de cancha para el colunense. Juega rápido con Ramírez Barrios, abierto y de la punta y para tres. De afuera de la media luna, bienvenido a Fabián, que frente a Kims había terminado 0 de 5. No tuvo una buena noche, aquí empieza con el pie derecho. Johnson se emplata en el poste alto, parados, nada, el balón lo baja en el rebotero. Chego en Trunman. Insiste Paolo Quinteros ante la marca de Barrera. Juega con Ramírez Barrios, abierto, lo encuentra en la punta de Vidal, amaga el tiro para tres. Rompi hacia el canasto, no, detiene su marcha. Lo vio venir a Ramírez Barrios, colgadita y para... Actual, así está la cosa, la capital de Corrientes. El verano, a pleno, en esta parte del país. Que se renueva, así todo. El primero ya fue adentro, tendrá uno más. Cien por cien. Así va Fabián Ramírez Barrios, marcado por el Giorgetti. Insiste con Harris, el que la recibe. El Pepo Vidal lo encuentra abierto a Paolo, para tres, nada. Casi se hicieron un nudo, así. Entre Spurlock y Famous. Giorgetti, rota el balón, Gimnasia. Así va Johnson, descarga rápido con Giorgetti, desde la punta y para dos. Súbeles de más, eh. Para dejar a Gimnasia a 8-14. Quinteros con el balón, marcado por Barrera. Vidal, abierto, aspira para recibir Harris. La cortina llega de Truman, no. Va para adentro Harris, descarga afuera con Vidal. Para tres. En el 6-75. La diferencia, 17-8. El uruguayo Barrera con el balón. Famous, marcado por Che Von Truman. Va para adentro, ataca el Carasto, para mí es un pasito más. Dejó seguir el juez. Ya la recuperó Harris, descargó rápido con Santiago Vidal. Corrió la cancha el uruguayo. Se la entregó las manos a Paolo Quintero. Se apagó el tiro para Che Von Truman. Tenía intención de atacar al balón. Respone Vidal. Paolo Quintero se amaga el tiro para tres. Detiene su marcha ante la marca de Barrera. Desterminado apunta a Paolo Quintero con 14 segundos. El que la recibe es Harry. Ante la marca de Spurlock. Harris, eje de cancha para él. Rompe hacia el canasto. Hace la pausa. Lanza para dos. Correge Che Von Truman. Es mío, es mío. Lo dice Truman. Doble de Truman. Doble de regatas. Casi hay pérdida allí. La terminó recuperando Spurlock. Atrás descargó con Barrera. Coordinación dos. En la ofensiva señalada de Uruguayo. Con 13 segundos va Spurlock ante la marca de Harris. No se anima a tirar para tres. Activa la barra de potencia. Liza para tres. Nada. El balón. En las manos de Paolo Quinteros. Allí va el Colónense. Supera la marca de Barrera. Lo encuentra Che Von Truman. Que es gimnasia en este momento de partido. Otorgando muchísimas ventajas. 21 puntos de regatas. Apenas superando la mitad del primer cuarto. Spurlock ante la marca de Harris. 10 segundos. Afuera juega con Giorgetti. Activa la barra de potencia. Para tres. Ahora 10. 9 de 11. Los puntos. Giorgetti. 9 puntos. Gimnasia 11. Pablo Quinteros. Con el balón. Ante la marca de Barrera. 11 segundos para Paolo. En eje de cancha. Allí va el Colónense. El que lo marca Giorgetti. Rompe hacia el canasto. Hace la pausa Paolo. Atrás juega con Ramírez Barrios. Para tres. Nada. Habrá salido favorable. Últimos 7 minutos. Ya. Con 30 segundos. De este segundo cuarto. Paolo Quinteros con el balón. Asistencia para Fernando Martina. Debajo del canasto. Y para. Tremenda bocha de Paolo. El Pitu Rivero con el balón. Famos. Juega con Johnson. Cómodo para tirar de tres. A ver. Johnson con el balón. Juega con Ure. Se le entregan las manos al Pitu Rivero. Eje de cancha. 6 segundos. Dos. Así va. Juan Manuel Rivero. Se planta y lanza para dos. ¿No? La conexión es con Famos. Abierto. Johnson responde para tres. Paso de gimnasia. Para volver al partido. Para volver a la diferencia de 10 ahora. Quinteros con el balón. Saiz amaga el tiro para tres. Rompe hacia el canasto con gancho. Y para dos. El segundo cuarto. Gimnasia saliendo a jugar un poco más. Pero continúa mostrando muchas fragilidades en el fondo. Abierto queda el Pitu Rivero para tres. Nada. El balón lo baja Fernando Martínez el cordobés. Se encarga de subir la base Fernando. La conexión es con Harry. La descarga es con Paolo Quinteros. Con 12 segundos va el colonense. Asiste a Sainz. Filter pasa para buscarlo. Yolo Fitch queda parado ante Ure. Asiste a Fernando Martínez. Mete el gancho. Lanza parado. No pudo en la primera. En la segunda podra. Tampoco Fernando. Pedía falta de Famos. No se nadieron los jueces. Corrió la cancha gimnasia. El balón es la mano de Rivero. Y la falta se la indica. Para Gimnasia. Se la puso Juego Barrera. El primer plano es para el hombre de la vincha. Él es Johnson. Eje de cancha y para tres. Nada. El balón lo baja Sainz. Juega rápido con el Pepo Vidal. Puño zorrado. Marcan la coordinación ofensiva del Uruguayo. Así está Paolo Quinteros. Descarga con Harris abajo. Insiste con Fernando Martínez. Ocho segundos. Duelo de uno contra uno ante Famos. En zona pintada. Gira que te gira Fernando. Mete el gancho. Lanza parados. Nada. ¿Y después? Cuando vamos llegando ya a la mitad. Segundo cuarto Johnson con el balón. Descarga con Famos. Asiste al Pitu Rivero. Parados. Allí va Juan Pablo Arengo. Sainz. Eje de cancha de Piqui para recibirla. El Pepo Vidal. Asistencia para Harris. Exquisita. Entra con Harris. De muy buena caída hacia la pintura. Ahí está el problema de gimnasia. Mostrando muchas debilidades en su poste bajo. El Pitu Rivero colgadita. Juega con Famos. El último toque. Allí está Ure. Descarga en eje de cancha con el Pitu Rivero. Rompe allá el ganato. El Pitu se planta y lanza parados. Queda corto lanzamiento. Aquí lo baja Harris. Con quien juega con el Pepo Vidal. Corre en la cancha. Plantado en la punta está Vidal. Cambia sentido el juego. Lo va a venir a Harris. Con 13 segundos. El balón lo domina Javi Sainz. Chivo Truman. Descarga con el Pepo Vidal. Desfaja para agujerlo a Truman. 6 segundos. Para 3. Nada. El balón lo baja Ure. De atrás casi se la roba. Barrera y a gimnasia. 40-28. Liga Nacional. En corrientes. A través de la pantalla. De Stacey Poppley. Rompas hacia el carasto. Barrera lanza parados. Vale el doble. Porto 31. Arengo con el balón. Marcado por Barrera. Eje de cancha para Juan Piga. Lleva Juan Paulo. Atrás de carga con Vidal. Solito y solo. Para 3. No toca Aro. El balón caía en las manos de Chivo Truman. Pedía infracción de triples. Aquí se hace caos un poco más el equipo de Picato. El que toma la apuesta y maneja la base ahora es Barrera. Colgadita. Así está Faus. Duelo de uno contra uno ante Chivo Truman. Con gancho incluido. El parador. Que vuelve a poner la diferencia a 10. Arengo con el balón. Marcado por Johnson. Descarga con el Pepo Vidal. Va para adentro el Pepo. Desfaja para Chivo Truman. Conexión con Paolo Quintero. Amagó el tiro para 3. Asitió al Pepo Vidal. Abrió para Arengo. Él se animó a tirar para 3. Muy bien por regatas. Muy bien por el Pepo. Con muy buenos ojos para encontrarlo. Así va Johnson. Descarga con Barrera. Solito y solo para 3. Nada al balón. Se pierde por la recta final. Alza la señora. No para de alentar. Ahora le vamos a mostrar un plano. De las manos del señor Pablo Umbrales. Arengo con el balón. Asistencia para Vidal. Vuelve al perímetro el Pepo. Decide jugar con Paolo Quintero. Ante la marca de Barrera. Paolo para 3. Nada. El balón lo baja Johnson. Corre a la cancha. En los 23 de la gimnasia. Y tiene la marcha ante la marca de Juan Pablo Arengo. Así va Johnson. De pique asiste a Ure. Para 3. Tampoco. El último a tocarla fue Favon. Argentino Junín está venciendo 52 a 37. Hispanoamericano. Y ya arrancó el vuelo en la banda. Olímpico cae como local. Por 13 a 10. Ante el Instituto de Córdoba. Intentaba atacar el canasto Paolo Quintero. Quedó sentido. El coronense. Recibió allí. La falta. 45 a 32. Lo gana Regatas. Paolo con el segundo. 0% de efectividad para él. El balón en las manos de Barrera. Allí va el uruguayo de Mercedes. Ante la marca del otro uruguayo. El Pepe Vidal. Abajo jugó con Famos. El duelo es con Che Von Trunan. Va para adentro, ¿no? Quiso conectar con Johnson. En esta coordinación ofensiva. El balón en las manos de Paolo Quintero. Marcado por Barrera. Se toma su tiempo Paolo. Atrás juega con Fabián Ramírez Barrios. Lo presiona a Giorgetti. Y la presión ejerció de Barrera sobre Ramírez Barrios. Va para adentro con doble incluido. Renace la acción en las manos de... Santiago Vidal. Ramírez Barrios ante la marca de Giorgetti. Abierto lo encontró Arengo. No se animó a tirar para la tres. Decidió dársela a Paolo Quinteros. De pique lo encontró a Santiago Vidal. Marcado por Johnson. Allí va el Pepo Vidal. Recustado sobre la punta. El Pepo invierte con Arengo. Y para tres. Arengo. Nuevamente otra asistencia para Vidal. Para Vidal. La quinta para el uruguayo. Johnson ante la marca de Juan Pablo Arengo. Abre con Barrera. Deja de cancha y para tres. Nada. El balón lo baja. Seguro un troneman. Largo. Pasa para los cargos. El potrizarengo. Así va Juan P. Hace la pausa y descarga atrás. Con el Pepo Vidal. Él ordena la base en regatas. El balón en las manos de Paolo Quinteros. Marcado por Barrera. Eje de cancha para Paolo. Atrás lo dejó Barrera. Revirtió con Arengo. Desde la punta y para tres. Puede pasar. Quedó corto el lanzamiento. El balón lo bajó Johnson y corre la cancha. Asistió a Giorgetti. Abierto. Lo encontró Spurlo. Para tres. Tampoco. ¿Quién ganó el rebote? Así fue Giorgetti. Corregía de atrás. Estamos todos listos. Largamos nomás. Entonces se viene Vidal. Conduciendo la base. Descarga con Ramírez Barrios de la punta. Y ante la marca Duré. Rompe hacia el canasto Fabián. Mete el giro. Lanza para dos. Nada. Que le ha tocado en última distancia. El receptor es Paolo Quinteros. El paso es para Chubón Trunman. Vuelve a asistir con Paolo Quinteros. Conecta con Trunman. Abierto. Espera Vidal. Amaga el tiro para tres. Desfaja atrás con Harry. Para tres. Que está marcando el equipo de Picato. Cae Giorgetti. Lo ayuda a levantarse Paolo Quinteros. Continúa el juego. Giorgetti. Abajo juega con Fabaus. Abierto. Espera para recibir barrera. Amaga el tiro para tres. Detiene su marcha. Conexión con Ureno. Pudo la primera. Para dejar las cosas ahora 51 a 37. A falta de nueve minutos para que muera este tercer cuarto. Ramírez Barrios con el balón. Insiste con el Pepo Vidal. En eje de cancha. Ante la marca de Johnson. La cortina es de Trunman. Vidal abre para Harry. Amaga el tiro para tres. Rompe por línea de fondo. Para dos. Por línea de fondo. Con mucha convicción. El siete de regatas. La bandejita pasada. Para estirar la diferencia de regatas. Comanda este tercer cuarto. La defensa llegó de Trunman sobre Famous. El balón lo subió. El Pepo Vidal se le entregó las manos a Paolo Quintero. Se encontró el casejón abierto. Congestionada la zona. Sí. Va a reponer regatas. Ramírez Barrios. Amaga el tiro. Rompese el carácter ante la marca de Uré. Poblanza. De 56 a 37 ahora. Es que la recibe es barrera. En eje de cancha ante la marca de Vidal. Abre el costado para buscarlo. A Johnson rompe por línea de fondo. Descarga rápido con Uré. Desde la punta. Y para tres. Nada. El balón lo baja. Harris pone quinta y corre a la cancha. Encuentra el hueco ante la marca de George. La mamá de Chebón. Una fiesta. George T. Abre para buscarlo a Barrera. Vuelve a insistir Barrera. Adentro con George T. Gira ante la marca de Paolo Quinteros. Y quien se apropia del balón. Chebón Turnman. Y corre a la cancha de regatas con Fabián Ramírez Barrios. Desde la punta. Descarga para Harris. Activa la barra de potencia para tres. Se paró Baduno a la platea. Quedó corto. El lanzamiento y nace la contra de Barrera. Barrera con el balón. Insiste con Uré. Vuelve a insistir con Barrera. Colgadita para buscarla a Sosetti. Ante la marca de Arengo. Le saca medio metro. Así va Johnson. Para tres. Nada. Uré. Es Juan Pablo Arengo. Así va el potrizo. El duelo es con Johnson. Descarga con Ramírez Barrios. Abajo la pone para Pepo Vidal. Se toma su tiempo Santiago. Arengo con el balón. Ocho segundos. Harris. Gira. Abierto lo encuentra Vidal. Con el tiro limpio para tres el Pepo. Nada. El balón lo baja Johnson. Tiene su marcha ante la marca de Ramírez Barrios. Rompese al carasto. Martina. Una para Vidal. El resto tranquilo. Tranquilo. Perdió el balón. Famoso. Corrió a la cancha Harris. Quiso hacer el tirarengo. Había pie de Barrera. Por eso. Así va Harris. Enganchado con la marca de Giorgetti. Y el 22 le termina convirtiendo en fracción. Se viene la tormenta. Afuera recién lo estuvimos con Martín. Todo nublado. Ahí cerca de la playa. Y ahora se empieza a sentir un viento. Lo va a hacer con Vidal. Ya la puso en juego. Ahora vengo con el balón. Ante la marca de Barrera. Conexión con Ramírez Barrios. Harris abajo. Juega con Martina. El duelo es con Romero. Descarga con Harris. Para dos. Nada. El balón lo baja Johnson. En las alturas. Corre la cancha. El hombre de Gimasia. Marcado por Vidal. 15 segundos. Johnson con el balón. Conexión con Romero. Abierto. Recibió Barrera. Está colgadita. En las manos se la entregó a Famauz. Va para adentro. De la marca de Martina. Mete el giro. Lanza para dos. Valida. Un hueco. En la zona pintada de regatas. La han defendido muy bien. Interpario. Regatas que suma 10 triples en el partido. El transportador es Santiago Vidal. Abajo la recibió Juan Pablo Arengo. Marcado por Barrera. Insiste el Juampi. Afuera juega con Ramírez Barrios. Conecta con Arengo. Va para adentro. Quiso asistir a Martina. Y llegaba el robo de Johnson. El balón recasiona las manos de Famauz. Se la entregó a Barrera. Él es el conductor de esta ofensiva liderada por el uruguayo Barrera. Johnson. Colgadita. Juega con Famauz. Va para adentro. Trastabilló ante la infracción. A desear y a felicitar por los 99 años de historia. Johnson. Pase interno para Romero. Gira que te gira. Con ayuda. Igual. Dos más para gimnasia. Harris con el balón. Marcado por Giorgetti. La cortina. Llega de Martina. No. Harris casi la pierde. La recuperó. Arengo. Atrás jugó con el Pepo Vidal. Para tres. Cómodo el tiro de Vidal. Que lo corta el lanzamiento. ¿Quién la recuperó? Johnson. Corre a la cancha. Jugó abajo con Giorgetti. El último a tocarla fue Santiago Vidal. Por eso. Barrera. Se toma un tiempo de más para ponerla en jugosada. Descargó con Johnson. Marcado por Arengo y Martina. Allí va Johnson. Trece segundos. Va para adentro. Mete el gancho. Hizo la pausa. Colgadita. La buscó. Famauz. De dieciséis. Fitch con el balón. Juega con Fernando Martina. Así te apagó en los quinteros. Tenía intención de ir hacia el canasto. La falta. Puntos consecutivos. Llega a once. Quinteros ante la marca de Romero. Con el tiro libre. Para dos. Lanzó Paolo. Llevado dos puntos más. Johnson. Eje de cancha. Vamos. Hay ofensiva. Hay una fuerte propuesta de regatas para seguir organizando la semifinal de la Liga de las Américas. Esperando respuesta positiva. El ploteo se mantiene. El comentario por lo bajo. Al menos aquí en el PAN organizan las semifinales. Ya está una llave en San Lorenzo y la otra resta saber. Martina para dos. Claro que vale. Mida en el traslado. Detalles que no pueden pasar por alto. Y regatas tiene antecedentes positivos ya en varias organizaciones. Tanto de Final Four, de Liga de las Américas, Liga Sudamericana. Que lo hacen ya prácticamente un aliado en cuanto a Basu y Fibu Américas. Intentaba Barrera. Dejar las cosas ahora 65-46. Allí va Gerald Fitch. Marcado por Johnson. Lo encontró Javi Zayn debajo del canasto. Terminó siendo pérdida para regatas. ¿Quién la recuperó? Johnson. Corría a la cancha del 23. Ante la marca de Paolo Quintero. Alguna jugada de tres puntos de doble y falta para regatas que hacen que se vuelva a pinchar el equipo de Comodoro. Paolo para dos. Para regatas va sumando dos más. Johnson juega rápido con Spurlock. Marcado por el Javi Zayn. Duele de uno contra uno. El balón recae en las manos de Romero. Asiste a Spurlock. Ante la marca de Zayn. Gira que te gira. Mete el gancho. Lo haces a parar a dos. Nada. Al balón lo baja Javi Zayn. Quedó sentido en esa jugada a Gerald Fitch. La recuperó Juan Pablo Orengo. Atención con Fitch. A seguirlo de cerca. Corre en la cancha el potrillo. Y detienen el juego ahora. Tiempos pausados. Pero seguimos en juego. Restan 4.25. Spurlock con el balón en el que cancha juega con el Pitu Rivero hacia el costado. Marcado para Ringo. Revierte con Giorgioti. Va para adentro. Mete el gancho. Lanza para dos. Gol. Nuevamente cara a cara. Aquí en corriente gana regatas. 82 a 65. Quintero con el balón. 13 segundos. Eje de cancha para Pablo. Ante la marca de Favos. Revierte con Harry. Rompe hacia el canasto. Antes descarga con Chebón Truman. La saca para Ramírez Barrio. Para tres. Nada. El balón. Lo manoteó al Pitu Rivero. Sube la base. Barrera. Espera para recibir el Pitu. Hacia él fue el balón. Así va Rivero. Se planta y lanza para tres. Que da corto lanzamiento. Corrigió de atrás. Para gimnasia. 12 para Giorgetti. Últimos tres minutos. 30 segundos mis amigos. Así va Paolo Quinteros. Eje de cancha. Te la marca de Barrera. Insiste con Harris. Revierte con el Pepo Vidal. Seis segundos Vidal. Asistencia. Esquicinacia. Aunque todavía faltan tres días aquí. Buen día. Se jugó en la individual el manu. Doble. Ante los 84 de regatas. Así va Vidal. Juega rápido con Paolo Quinteros. El colonense marcado por Buendía. De tanta marca. Con 14 segundos. El Pepo juega rápido con Paolo. Amaga el tiro para Ter. Rompe hacia el canasto. Antes de carga atrás con Chebon Truman. Colga el taip para dos. Doble de su hijo. Dos más. Giorgetti. Ofensiva. Sí. Fue alevoso por parte de Giorgetti. Ya repone el Pepo Vidal. Asistencia para Paolo Quinteros. Entró por el callejón. Pura asistencia está Vidal. Se ríe Paolo. Dos más para regatas. Nueve asistencia para Vidal. Buen día con el balón. Juega rápido con Spurlock. En eje de cancha está el uno de Gimnasia. La recibe Giorgetti. Ante la marca de Harris. Abajo le tiró una de piedra. A Famos. Será de Buendía. Quizá la puso en juego con Giorgetti. Franco descargó con el Pitu Rivero. Para tres. Nada. El balón lo baja Chebon Truman en las alturas. Hay que contar Martín que Gimnasia viene a jugar tiempo suplementario contra la Unión. Que puede estar sufriendo algún cansancio luego de ese partido. Arengo. Regatas. Dos más para Arengo. Y así va el Manu. Buen día. En eje de cancha está el Cordobés. Se va acabando en encuentro, amigo mío. Buen día con el balón. Ante la marca de Chebon Truman. Colgadita la ujó con Famos. Y el robo fue de Vidal. De faja atrás jugó Harris. Hasta esa le sale a Vidal hoy. Corre la cancha el Pepo. Abierto. Espera para recibir a Arengo. Y para tres. Nada. El balón lo baja Famos. Toma la posta y va el Manu. Buen día. Enojado está el Manu. Le tiene la marcha ante la marca de Arengo. Y ahora se la termina robando. Cansancio psicológico. En buen día. Corre la cancha Harry. Lo desplazó. Buen triunfo. Hasta acá el remero. Resta un minuto. Y es momento de los pibes. Spurlock. Duelo individual ante Juan Pablo Arengo. Se la aguanta el potrillo. Se planta y lanza parado Spurlock. No toca a Aro. El balón que lo baja. Eric Tomas. Corre la cancha. Descargó con Juan Pablo Arengo. Detuvo su marcha. Lo vio venir a Corbalán. No se anima a tirar para tres. Antes descarga contra Book. Vuelve a insistir con Corbalán. Dos cerrados dice. En la ofensiva que ya la domina Corbalán. Le piden que tire. No. Juega con Arengo. Se planta y lanza parada. Tres por trillo. Nada. El balón lo baja Spurlock. Últimos. 30 segundos mis amigos. Que te acaba el aro. Así era. Simondi. Buen día. Jugó rápido. Para que baje la persiana. Regatas. Para que abroche. Un nuevo triunfo en el estadio. Los sueños. Acá Corbalán. El último a tocar la fuente. El triunfo. Regatas. Después de perder el martes pasado. Sante. Kimsa. El remero. Se queda con el duelo. En el duelo. Mano a mano. El remero.